Dicen que el agua es viva, nuestro recurso más importante. A lo largo de la historia la hemos conseguido tratar y canalizar. Llega diariamente a nuestro hogar, es tan cotidiana como imprescindible. Pero el agua también es un recurso limitado y su disponibilidad cada vez es menor. Ahora ha llegado el momento de cuidarla y optimizar su uso. Debemos monitorizarla. Las infraestructuras para la gestión, tratamiento y suministro necesitan ser capaces de gestionar cada fase del ciclo del agua. Las nuevas tecnologías aplicadas al agua generan cada vez mayor cantidad de datos. Datos que debemos analizar y poner en valor. Tenemos la responsabilidad de utilizarlos para mejorar la eficiencia de los recursos. Nuestra plataforma Artificial Intelligence of Things está diseñada para ello. Ayudamos a las organizaciones ambientales en este gran reto, enfocando sus estrategias y la toma de decisiones sobre la gestión del agua. Sí, puedes digitalizar el ciclo completo del agua. Una transformación digital que mejorará tu producción, tratamiento y distribución. También te ayudará en la predicción de desbordamientos, evitando pérdidas económicas y ambientales. Es clave para reducir hasta un 40% el agua no facturada. Eliminar un 80% de las fugas de agua no deseadas. Mejorar un 20% la eficiencia de procesos y consumo energético. Predecir un 98% de los mantenimientos de activos y, de paso, mejorar la satisfacción del cliente. El éxito de nuestra plataforma Mono para la gestión del agua es la combinación de la Inteligencia Artificial, Big Data, Sensórica IoT, Genelo Digital y los 50 años de experiencia que llevamos en el mercado. Nuestra plataforma, tu gestión inteligente para el ciclo del agua. Prado con esto. Gracias.